Hola, en este vídeo vamos a ver esta culebra que vive en nuestros campos la culebra lisa meridional o coronela girondica es una culebra de pequeño tamaño, mide de 55 a 70 centímetros rara vez han llegado a los 80 se le llama serpiente lisa porque tiene las escamas lisas y es muy suave al tacto son totalmente inofensivas, no son venenosas y no suelen morder, ni siquiera cuando las coges pero si no sabes distinguirla de la víbora, ni se te ocurra tocarla ya que la víbora se parece mucho a simple vista y esta si es venenosa suelen vivir en lugares secos donde calienta mucho el sol esta especie vive en Italia el sur de Francia la península ibérica y algunos lugares del norte de África la culebra lisa meridional puede vivir en libertad hasta 13 años hiberna en los meses fríos, en otoño e invierno el periodo de celo tiene lugar entre abril y mayo un mes después de la cópula o apareamiento deposita entre 4 y 10 huevos dependiendo del tamaño de la culebra los huevos eclosionan a los 50 o 60 días se alimentan principalmente de lagartos pequeños lagartijas pequeños mamíferos como ratones, topillos, musarañas, etc. e incluso insectos mata sus presas por constricción las atrapa mordiéndolas las rodea con su cuerpo y las asfixia suelen ser nocturnas aunque de día también se las puede ver aunque es menos probable los animales que se alimentan de esta culebra son muchos otras culebras de mayor tamaño como la culebra bastarda la culebra de escalera mamíferos carnívoros como el jabalí el gato montés el gato doméstico aves como el milano el águila culebrera mamíferos como la garduña el meloncillo, etc. y esto es todo adiós